¿Qué es la técnica de la unidad de dolor del Hospital Quirón de Salud Tenerife? Desde la unidad de dolor del Hospital Quirón de Salud Tenerife estamos introduciendo una nueva, no es nueva, pero sí que es una técnica que va a favorecer mucho la calidad de vida y el tratamiento del dolor de los pacientes con dolor de larga evolución, fundamentalmente de tipo lumbar, aunque también puede ser cervical o de miembros inferiores. Se trata de una técnica de implantación de unos electrodos de estimulación eléctricos en la médula espinal. Esos electrodos lo que hacen es inhibir la sensación dolorosa y la sustituyen por una estimulación que es denominada agradable por el paciente y que permite abolir esa sensación. Este nuevo dispositivo, aunque ya desde hace varios años se está implantando en diferentes modalidades en nuestro hospital, el nuevo dispositivo, desde hace aproximadamente seis meses que hemos empezado a introducir, le permite al paciente tener una todavía más calidad de vida porque su interrelación con el exterior, con la manera de manipularlo, es muchísimo más sencilla, el dispositivo es muchísimo más pequeño y las aportaciones desde el punto de vista de estimulación eléctrica sobre la médula y sobre su dolor son mucho más eficaces, reduciendo mucho de esta manera su dolor y permitiendo una mejor calidad de vida para el paciente. Gracias por ver el video.